Bueno, antes que nada me siento feliz y agradecida por estar acá, por estar sana. Me inicié en el equipo verde, pero ahorita siento que mi corazón está dividido en tres porque a pesar de que empecé en combate y estuve en ambos equipos, también estuve un tiempo corto en los Leones. Y me sentí muy feliz y identificada también con ellos. Por el apoyo y la confianza que me dieron en su momento. Pero a pesar que Pancho Rodríguez prácticamente llamó a Angie Arizaga. Sí, porque cuando estuvo Angie Arizaga acá, adelante, está siendo así. Es porque la quería en el equipo verde, ¿no? ¿Te sientes que es puntualmente por Angie o sientes que los cuatro equipos podrían querer tener a alguien tan representativa? Es posible que sí, si lo veo por ese lado sí, pero... ¿Te hubiera gustado que él te pidiera, te solicitara? No, simplemente que no es necesario que haga esos gestos, ¿no? Pero bueno... Pero perdón, a ver un segundo. O sea, no por el lado personal. Ojo, quiero aclarar eso porque siempre lo ven por el lado personal. A ver, pero es que si no es un tema personal, no tienes por qué decirle a Pancho qué hacer y qué no hacer. No, no es eso, pero bueno. Claro, a ver, Tefa. Quiero que también es parte de... no sé... Es que, Tefa, a ver, tú te contradices ahí porque si tú dices que no es personal, entonces Pancho, como cualquiera de los que está aquí parado, tiene libertad absoluta de poder decir lo que piensa o simplemente expresarlo. Entonces, yo sí creo que más bien de tu parte viene eso como un tema personal, lo sientes muy tuyo y es por eso que estás molesta. Es válido verlo por ese lado, pero yo sé que... o sea, yo he conversado con él anteriormente y de hecho sabe lo que siento cuando... con ese tipo de situaciones. Pero bueno, no. Mejor lo dejo así porque no quiero entrar en Dimes y Dretes. Pero bueno, a pesar de que... Claro, Tefa, lo que pasa es que tú dices que no quieres entrar en Dimes y Dretes, pero estamos claramente notando todos en el set la incomodidad de Pancho respecto a lo que estás diciendo. Porque como lo ha dicho Ian Piero, cada capitán tiene la libertad de elegir a quien mejor le parezca hablando en la competencia. Tenemos un micro para Pancho porque me gustaría saber... porque lo veo a Pancho bastante incómodo. Siento que... siento que él no ha hecho absolutamente nada. Señor, ya Piero, no es el momento, por favor. Ojo, pero igual no estoy diciendo... no lo estoy atacando ni nada, así que tampoco es para hacer un drama total. Señorita Tefa. Es válido y punto, ya. A pesar de su... de lo que me incomodó de repente a mí y yo, o sea, también es válido lo que yo sienta, lo que yo piense. Claro que sí. Y señorita Tefa, por lo que ahora entiendo, usted claramente quiere ir al equipo de los Leones. Me gustaría sí, pero... Y de verdad, yo la entiendo. Pero usted, para haber querido estar en el equipo de los Leones y poder elegir, debió haber ganado y no lo hizo. Sí, lo sé. Entonces, ahora la decisión está en mis manos y usted esta noche formará parte del equipo liderado por el señor Pancho Rodríguez. Tefa pasa al equipo verde, equipo liderado por Pancho Rodríguez, que digamos que está un poco desencajado por estas últimas palabras respecto a él de parte de este. Gracias.